San Roque fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de municipio el 26 de enero de 1884. Está ubicado entre las cuencas de los ríos Nus y Nare, surgió como funda y centro minero. Tuvo un auge importante potenciado por el ferrocarril de Antioquia. San Roque surgió con motivo de los mineros o los buscadores de oro que llamábamos, que pedían al estado soberano de Antioquia, pedían licencias o permisos para venir a buscar oro. En este municipio, que durante 12 años hizo parte del municipio de Santo Domingo, sus calles fueron perfectamente trazadas por Napoleón de Greit. Sobre su planimetría se levantaron los primeros ranchos de paja, que con el tiempo pasaron a ser estructuras en Bahareque, Barro y Tejas, las cuales tenían como centro una pequeña capilla que todavía se conserva a una cuadra del actual parque principal. Su economía, al igual que ahora, giraba en torno a la minería, la agricultura y el comercio. ¿Por qué se llamó San Roque? Porque los mineros en esas condiciones tan insalubres que trabajaban se fueron enfermando mucho y conocieron, de pronto gracias a la presencia de muchos sacerdotes que fueron llegando a estas regiones, conocían que el santo de las pestes era San Roque. 140 años después de convertirse en municipio, San Roque se caracteriza por su gente empujante, trabajadora, emprendedora, por sus valerosos hombres y mujeres que a diario trabajan por salir adelante. Hoy San Roque es un municipio que está en la ruta del desarrollo sostenible, gracias al trabajo articulado entre los sectores público y privado y las comunidades. Nos sentimos orgullosos de tener un municipio tan lindo, con centros turísticos agradables, donde la gente nos visita, se amaña y sigue viniendo. Yo como cafecultor me sueño a San Roque como un centro de innovación del café, inicialmente en el nordeste antioqueño y ojalá fuera un centro de innovación y ejemplo de café a nivel de Antioquia o Colombia. Yo San Roque dentro de unos años lo veo como un municipio muy próspero, con un buen desarrollo, con muy buenas oportunidades para los jóvenes y para las personas en común, que el sector comercio evolucione a un rango en el cual sea mucho más atractivo de lo que es hoy por hoy. Ahora los santrocanos trabajan para que su municipio sea reconocido como la tierra de la cordialidad y las oportunidades, como un municipio productivo, sostenible, equitativo, educado, saludable, con gobernanza y formalizado, conectado, legal y ciudadano. ¡Feliz cumpleaños San Roque! Que tu historia continúe inspirando a muchas generaciones.